Pero si un vivir hermano andaba diferente Y no me dijo más palabras Y yo viste Jacobo Solo quiero que ores por mí Y empieza a llorar Y en lo que este muchacho Trinque Chavo que el Espíritu Santo Suya una palabra por animar Ya te cacho por Jacobo Muchos se han debilitado como él Muchos Y vino una palabra muy fuerte A mi corazón Antes de cantar Que vi la palabra del Señor Que el gusto Con dificultades se salvará Que cada momento es difícil Para que este mal Ya te acaban quejará Que viste el Señor Sucede Dios No, 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 no Ya te acaban quejará Esfuérzate Esfuérzate Porque Dios dice Que no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino que Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio Esfuérzate Esfuérzate Que sea Dios Y sé muy valiente Hay una promesa Pueda de que el hombre prometa tantas cosas Pero Dios no miente ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Levante sus manos y diga Gracias Señor Porque estás conmigo No me has dejado ¿Por qué no me has dejado? Dios es fiel Cuando recubrige esta palabra Porque yo Jehová tu Dios Estoy contigo En donde quiera que vayas Por eso me encanta cantar esta alabanza Muchos problemas Han vendido A mi vida Pero sé que tú puedes Vibrarme del mar Levanta su pármica No importa el sufrimiento Solo quiero Si acabas que atorrachis Trograchis Alabarte todo el día Corazón libre Adorarte Solo a ti Darín aplauso a papá Y aquí estoy Y aquí estoy Señor Y aquí estoy papá y no rey Papá y no rey Gracias Señor Gracias Jesús ¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡A mi vida! ¡A mi vida! Me preparo Mi amor que saliste tú Solo quiero alabarte Alabarte todo el día Por un corazón Adoraré Toda la chica que tú tordeó esta tarde Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Así glorificarte Permítame Señor No te canses Más así Cristo va de tu lado Papito va de tu lado Papá te acompaña Él no te dejará Él no te dejará Él no te dejará Él está contigo Amigos No te dejará No te dejará Él no te dejará Por tanto que he sufrido y voy a dar todo dolor Paró, no hay nada perdido dice Dios Yo te puedo volver a levantar dice el Señor Hay un milagro que te espera, no hay nada perdido dice papá Me estás escuchando varón, Dios te quiere levantar, Él te quiere ayudar Vamos Aleluya Yo quiero levarte, así glorificarte, permíteme Señor Lo puedo decirte y lo aleluya 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 Yo quiero levarte, así glorificarte, permíteme, permíteme Señor De mi fuerza para seguir Aleluya 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 Ayúdeme Aleluya 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 Alguien puede darle aplausos al Señor Alguien puede darle aplausos al Papá Apláudele a Papá Eso encierra tus ojos, apláudele, apláudele, apláudele Dios cuidará a Chocab, Dios cuidará a Chocab, Dios cuidará a Chocab Eso es un poquito más, Dios cuidará a Chocab Dios te levanta, Dios te da fuerza Oh 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 Toma Trojura de la buena imagen o presencia de Dios Porque este momento jamás va a volver Este momento jamás va a regresar Esto queda en la historia Ojalá que capaz que aprovechara estos minutos del servicio, solo son minutos nada más esto nunca entre unas dos horas, tres horas que ya no se puede ya será una nueva gracia pero la cocha ni un hombre que logro presencia de Dios esta tarde alguien levanta su mano y dice Señor llena mi vida llena mi vida se habrá que nada más te hebre que oh 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 ya no atlaca como el saglabonima pero como papá en este lugar papito hermoso te amo papito hermoso yo te amo yo te amo eso es hay espíritu de tristezas que se va espíritu de angustia de preocupación que se va un poco más iglesia un poco más un poco más hay liberaciones en los corazones hay liberaciones en las mentes hay liberaciones en tu ser ahora ahora en el nombre de Jesús la gloria la gloria la gloria la gloria la gloria la gloria desciende 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 las lomas en revestido las lomas en revestido con su gracia con su presencia con su amor con su gloria con su poder y caproso el rey que los dos alguien está disfrutando este abrazo de Dios tu amor me ha llenado levanta sus manos diga tu amor satisface por eso te amo alguien ha tenido la paz de Dios una vez más diga no fuerte tu amor me ha llenado tu amor satisface por eso te amo que tal si calla unos segundos del mejor aplauso che papá esta tarde vamos chico la pobre apláudale apláudale cierra tus ojos en espíritu y en verdad y chmiche señor aquí estoy papá no me dejes y no me abandones diles si cabaja va a cantar doctora o animal va a cantar quisiera decirte señor lo que siento la alegría de mi corazón quisiera de mi cereja decíte de mi cereja de mi cereja decíte que te amo bendito si y y y Oh, Cristo, sí, llévame Llévame, Señor, te amaré Llévame Oh, Cristo, sí, llévame Que nada en el mundo me aparte de ti Yo no sé cuánto confía en el Señor Vamos, pues Son muchas las aflicciones del cristiano y que es la tierra Que cuando se siente triste me acuerda Son muchas las aflicciones del cristiano y que es la tierra Que cuando se siente triste mejor se podría morar Ya no te das Hermado por riquezas triste a causa de tu problema Recuerda que en el día de hoy en el cielo Riquezas mejor se puede morar Y cuando se siente triste a causa de tu pobreza Recuerda que en el día de hoy en el cielo Recuerda que en el día de hoy en el cielo Riqueza Escucha esto Amado Amado hermano Amado hermano Por el Señor Y el Señor Amado hermano Por el Señor Y el Señor Y el Señor Te ayudará Te ayudará Te ayudará Te ayudará Eso Te ayudará Te ayudará Él no te deja Él te deja Él te está contigo Gracias Señor Bin new que estás contigo Que te isto Gracias sue Quiero pastor que estás conmigo Dony aplausos a Cristo Aleluya Te ayudará Te ayudará Te ayudará para seguir te ayudará te ayudará te ayudará para seguir en lo que estamos caminando vamos a necesitar de la ayuda de Dios cuantos necesitan de la ayuda de Dios digan amén con todo su corazón siempre, siempre vamos a necesitar de la ayuda de Dios o algo que entonche de Dios siempre o algo que entonche de Dios siempre y esto debería de ser la petición de cada uno de todos y entonche de Dios Señor el día Señor que cabilo que quemar la voluntad Señor mayacha las Dios de que me serviría Dios vendríamos a ser como lo que dice la Biblia algo que retiñe algo que solo hace bulla o vamos a ser como un puente nada más que aquí, que jazbik, pero osco jazda de que nos serviría y vincha de Dios Señor por favor permítame ser Señor alguien útil para ti siempre permítame Dios estar contigo siempre cuantos quieren la compañía de Dios digan gloria a Dios con todo su corazón siempre te tengo hermano como ministerio para que cada la ayuda de Dios no, 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 no que hará privilegio por la iglesia que viste a ver hermana que vamos a ir que viste a Dios 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 solo para salir del compromiso eso no sirve eso no sirve que viste a Dios Señor usa mi vida Dios confía en el Señor es lo más dulce, es lo más hermoso es lo más precioso confiar en Cristo y entregarse todo a Él no un poquito no un poquito chen háblalo bien Dios no quiere un poquito Dios quiere todo de ti Dios también quiere tu corazón oh cuan dulce vamos dale un aplauso a Cristo y terminamos adorando al Rey oh cuan dulce sus feos en Cristo y entregarse todo a Él entregarse todo a Él no Dios da sus promesas no Dios da sus promesas si en ser fiel Jesucristo 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 si a tu amor no vas de mi Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador Solo confía en el Señor Solo siga confiando en el Espíritu Santo Él es fiel amigo Siempre esperaba confiar en Cristo Y cumplir su voluntad Y cumplir su palabra Eres la luz y la verdad Jesucristo, Jesucristo Si a tu amor robaste mi Solo en ti confiar yo quiero Mi precioso salvador Gracias a Dios Gracias, Señor Gracias, Señor Quisiéramos agradecer A todos los demás cantantes Como ustedes Los que están transmitiendo La poderosa Hermano Sebastián Allá atrás está con su hija Hermana Rebeca Que el Señor la bendiga A todos mis hermanos Dios los bendiga Le damos un aplauso